¿Dónde he estado? Os presentamos a Miquel. En su contrato de aprendizaje ha realizado una serie de reflexiones gracias a estas 5 preguntas. ¿Dónde he estado? ¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo voy a conseguir estos objetivos? ¿Y cómo sabré que he conseguido mis objetivos? Empecemos. ¿Dónde he estado? Se pregunta Miquel. Para poder analizar su pasado, Miquel plasma en su contrato de aprendizaje cuáles son sus hobbies. Aficiones tales como la música, el mundo audiovisual o los deportes. Deportes tan variados como el tenis, un deporte individual, y el fútbol, totalmente grupal. Para poder llegar a vivir de alguna de sus aficiones, Miquel, como otros tantos niños, tuvo que pasar por la escuela. Tras graduarse, superando obstáculos que para él parecían insalvables, como las matemáticas, se especializó en producción de audiovisuales, radio y espectáculos. Gracias a estos estudios, descubrió sus habilidades y consiguió su primer trabajo remunerado en una agencia de casting de producción, a la vez que desarrolló sus habilidades como productor de cine. Uno de sus sueños. Tras analizar su pasado, Miquel pasará a reflexionar sobre su presente. Para ello, se preguntará, ¿dónde estoy ahora? Gracias a esta pregunta, Miquel se plantea cuáles son sus puntos fuertes y débiles. El diálogo y la imaginación, por un lado, y la falta de paciencia, por otro. Al observar sus intereses, Miquel ve que mantiene los de su pasado y refuerza su pasión hacia los audiovisuales, los cuales comparte con su entorno con gran gusto. Dicho entorno se basa en dos pilares básicos. Su familia, por un lado, y su querido grupo de amigos, por el otro. Una vez Miquel ha reflexionado sobre su pasado y se ha ubicado en su presente, toca dar pasos hacia adelante para planificar y visionar su futuro. Y lo hará mediante una pregunta sencilla, ¿a dónde quiero ir? Para poder visionar su futuro, Miquel ve necesario mejorar su inglés y conseguir un título oficial, así como mejorar sus conocimientos en matemáticas. Además, identifica sus metas a corto y a largo plazo. Encontrar un trabajo en producción, realizar proyectos en el mundo laboral, poder trabajar con instituciones públicas y poder cooperar con más emprendedores. En caso de lograr cada uno de estos objetivos a corto y largo plazo, Miquel se verá con fuerzas de intentar alcanzar su principal meta, ser profesional. Tras este paso, Miquel ya ha localizado cuáles son sus metas de cara al futuro. Ahora tendrá que hacer frente al reto de planear cómo va a conseguir estos objetivos. Miquel ya ha establecido los pasos a dar. En primer lugar, mejorará su inglés. Posteriormente conseguirá un trabajo en verano y tras ello se graduará en la universidad, formando así un buen currículum vitae que le permita abordar con toda seguridad su principal prioridad, poder insertarse en el mercado laboral. Necesitará tiempo, esfuerzo e ilusión. Es consciente de los obstáculos que surgirán en su camino, pero serán estos mismos los que le ayuden a vislumbrar oportunidades y los que le motiven a seguir luchando, haciendo que nunca se rinda. Para ello contará con la ayuda de su entorno. Miquel ha realizado en este contrato de aprendizaje una introspección en toda regla, reflexionando sobre su pasado, ubicándose en el presente y planificando detalladamente su futuro. Ahora le toca marcar un estándar de autoevaluación que le permita saber que ha conseguido sus objetivos ya establecidos anteriormente. Uno de ellos es el de graduarse en la universidad. Asimismo, conseguir la titulación en inglés y lograr un desarrollo personal y profesional harán que se sienta muy orgulloso de sí mismo. En caso de poder conseguir un trabajo remunerado que le permita poner en práctica sus conocimientos en el mundo audiovisual, su satisfacción será plena. Gracias a este proceso, Miquel habrá vivido un cambio. Llegará a ser más profesional, autosuficiente y proactivo en cuanto al trabajo colectivo. Con todo este desarrollo y con el conocimiento adquirido, le resultará más fácil crear ideas y así infinidad de proyectos. Música 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 Música